Habíamos dicho en el programa anterior que la filosofía tiene como surgimiento la condición finita del hombre. En realidad, si el hombre no fuera un ser finito, es decir, un ser finito es una frase un poco demasiado exquisita para decir que estira la pata, digamos, más concreto, se muere, el hombre se muere. Y es porque se muere, es porque se muere que reflexiona, filosofa, hace todas las cosas que hace sobre este mundo. Si en lugar de hombres fuéramos dioses, no nos preocuparía las cosas que preocupan a la filosofía, porque los dioses no hacen filosofía, los dioses son dioses y, bueno, o retozan en el Olimpo o le dictan las tablas de la ley a Moisés, bueno, o hacen cosas que ninguna de las cuales implica morirse. Pero el hombre sí, el hombre es un ser finito. Bueno, y lo interesante de esto, para avanzar, porque esto ya lo dijimos, es qué pasaría si fuéramos inmortales, qué pasaría si no nos muriéramos. Hay un cuento, excelente cuento, porque no todos los cuentos de Borges son buenos, pero este es bueno, es bueno en serio, que es El inmortal. El inmortal trata justamente la historia de alguien que no va a morir jamás y se encuentra con Homero una vez, Homero que es inmortal. Entonces narra y dice, me encontré con Homero en las puertas de Tanger. Creo, perdón, me despedí de Homero en las puertas de Tanger. Creo que no nos dijimos adiós. Claro, porque dos inmortales, no se pueden decir adiós, dos inmortales inevitablemente, en el largo de su inacabable vida, se van a volver a encontrar en algún momento. Nosotros decimos adiós, hasta luego, hasta pronto, que te vaya bien en ese viaje, ojalá vuelvas pronto, porque sabemos que cada partida puede tener un no retorno, puede no tener un retorno. Dos inmortales que se separan, saben que en algún momento de sus vidas se van a volver a encontrar. O sea, ¿qué sacamos de esto? Que el hombre es un ser patético, patético porque vive una situación patética, la de saber su finitud. Pero a la vez es un ser precioso, porque cada uno de los instantes de su vida vale infinitamente. El instante de la vida de un inmortal no vale nada, porque ese instante va a ser repetido hasta la náusea, va a ser repetido hasta el infinito. En cambio, cada uno de los instantes de nuestra vida es único, es único porque es un camino hacia la muerte, es verdad, pero es también nuestra vida actual, presente, la que estamos viviendo ahora. Entonces, eso es lo que nos hace preciosos, preciosos. Cada momento de nuestra vida es precioso. Entonces, eso es, digamos, lo que Borges básicamente plantea en ese cuento, El inmortal, y lo plantea muy bien, y por supuesto con muy buena prosa, porque Borges escribía muy bien. Ahora, el pensamiento filosófico es deseable que sea autónomo, autónomo, y no solo el pensamiento filosófico, el suyo también, el mío también. En general, es conveniente, es recomendable que nuestro pensamiento sea autónomo, es decir, que sea nuestro, que no seamos pensados por el sistema, por darle este nombre así general a la cosa. O sea, digamos, hay un enorme sistema que nos piensa, que piensa todo por nosotros, entonces nos ahorra la terrible tarea de pensar. A esto, Heidegger lo llama vivir en estado de interpretado. Casi toda la gente de este mundo vive en estado de interpretado. Les voy a dar un ejemplo de estado de interpretado. La ideología taxi, espero que los taxis, yo tomo muchos taxis, espero que no se enojen conmigo, pero generalmente uno sube al taxi, y el taxista argentino tiene una costumbre muy peculiar, que es que uno sube y él le empieza a hablar. Esto es muy argentino, pero le empieza a hablar de lo que escucha por la radio. Entonces, apenas dice dos palabras, uno ya sabe qué radio escucha. Entonces uno puede decirle, mire, no siga hablando, porque yo sé que usted me va a decir esto, 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 esto y esto. Ah, dice el taxista, ¿cómo lo sabía? Y lo sé porque eso es lo que dicen en la radio que usted escucha. Entonces, usted no está diciendo sus ideas, está diciendo las ideas de la radio que escucha. Usted no está hablando, está siendo hablado. Usted no está pensando, está siendo pensado. Usted vive en estado de interpretado. Sus ideas no son suyas. Lo que usted dice no le pertenece. Entonces, esta cuestión de vivir en estado de interpretado, Heidegger la va a llamar la existencia inauténtica. La existencia inauténtica es, ante todo, aquella que es incapaz de reflexionar de cara a la finitud del hombre. La existencia inauténtica es aquella que vive en exterioridad. Vamos a dar dos, tres elementos de la existencia inauténtica. La avidez de novedades. Por ejemplo, la gente vive devorada por la avidez de novedades. Es decir, salta de una cosa a la otra. ¿Qué hay de nuevo en literatura? Tal cosa. ¿Qué hay de nuevo en moda? Tal otra. Por eso, digamos, la moda, que es un ejemplo total de la avidez de novedades, cambia constantemente, justamente para posibilitar y facilitar y promover el consumo. La avidez de novedades. Después, está también lo que hay que leer, lo que hay que ver, etc. Todo esto tiene que ver con la existencia inauténtica. Es decir, son sujetos sujetados por el poder.